Pues estamos aquí al lado sur de la muela de este lado es donde vienen nuestros hermanos migrantes de este lado está aquí en Quito va Quito y todo por aquí, se vienen todas esas montañas y por aquí es donde pasan, por aquí es donde hemos encontrado muchos cuerpos también ya sin vida y pues más que no se han hallado ¿Todo se siente don Gonzalo? Echándole ganas Es todo Que ánimo Que darle un mensaje a los paisanos Pues un saludo pues a todos los que nos acercen a mirar y para los compañeros que pudieron venir pues para la próxima vez que pongan las pilas para que hagamos el grupo más grande y pues también a los hermanos migrantes que pasan por aquí pues pues sí les recomiendan lo mismo ¿Qué le piensan antes de entrar a esas tierras? porque sí está muy difícil y apenas nosotros venimos caminando de la mañana para acá y ya no puedo Un saludo para todos y pues ahí estamos ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Todo quemado? ¿Tal vez una persona que ya no podía más? ¿Puede poner señales de fuego? Y pues Ojalá si eso fue Ojalá lo hayan respetado Sí Sí Si no Se quemó solo también Y pues todo por ahí arriba Y Ok Gracias Gonzalo Tara, say hi Thank you Thank you Tara Asi Ande Como que Don Pedrito Echales un mensaje a aquellos muchachos Hola pues aquí estamos Descansando un rato Ahí tenemos Y ya está Todo eso Para allá Ya voy a atravesar ahorita Jajaja Siete millas más Y otros siete millas más Pisa que ahí Estamos descargando ahorita Saludos Fíjense Aquí mi Mi Rommel A ver Rommel Dile algo a tus A tus fans A tus fans Aguas no te vas a caer No Si no Se acaba la Se acaba la La entrevista Jajaja Hola como están Como están Por allá bien Pues aquí andamos otra vez Primeramente Dios A ver si encontramos Lo que andamos buscando Y Si Dios nos da la esencia Pues salir bien de esta Y todo Y también los queremos invitar Que se animen Pues aquí estamos Echarle ganas Y que se haga mejor la busca Que estén bien Hasta luego Mi compañero Roque Pues dígale Que es Que es el tiempo Que se hacen Desde Quito Va Quito Desde las montañas Que están al fondo A llegar aquí nada más A la A la muela Pues hasta este punto Pues hasta este punto Ah Puedes decir que Nuestros hermanos Se van escondiendo De la migra O sea A este punto Si camináramos Sin que Nos estuvieran buscando Sin que Nos estuvieran mirando Se podría hacer en un día Pero Nuestra gente Viene escondiéndose Así que aquí Más o menos A este punto Son unos Unos dos días Ahí está la muela Entonces es un Es un cerro Que digamos De alguna manera Sirve de Sirve de señal Entonces Unos dos días Pero Pero acuérdense Que muchos De nuestros paisanos A veces Vienen caminando Del territorio mexicano Hasta la frontera Entonces No sé Quizás Unos tres cuatro días Están viendo De cómo están Manejando la entrada Entonces Ya de aquí Este digamos Más o menos Es de De Suroeste Llegan hasta este punto Y ya de aquí Rumbo norte Esta es la muela Un punto Digamos Estratégico Un punto de referencia Un punto de referencia Más adelante Está el Titanic Y más adelante Está la aguja Pero para la aguja Pues ya son otros ¿Qué será? Dos, tres días De aquí para allá Así que Pues los que Vayan a cruzar Como A veces Aquí Los compañeros Les dicen Prepárense bien Porque Por lo menos Van a ser unos ocho días Unos ocho días Y tienen que Que traer agua Yo les decía Ayer Allá atrás No sé Si Don Ángel Tomó algún video Como a tres millas Desde aquí Está una Al este No, al oeste Está una Antena de pánico Si ya no pueden Pueden llegar a la antena Puchar el botón de emergencia Este La migración Ya vas a ver Que antena es la que lucharon Y nomás nos muevan de ahí Y van a llegar con ustedes Ahora Este Aquí no hay señal Pero Si suben algunas de las montañas Un poquito Es muy posible Que pudiera haber un poco Para que llamen Al 911 Es Pues La única manera Si se fijan Si se fijan Aquí hubo un incendio Un buen tramo Está quemado Que es lo que yo pienso Que pasó Alguien Este Pues Para llamar la atención Eh Que van Para sacar un cobre Y Para si no se den cuenta Que Que están aquí O Que se yo Y no Poder Este No está bien Pero es solución Cuídense Ahí estamos Todavía con siete millas Para llegar a Batesville Si Ese es nuestro Nuestro destino Batesville Y unas otras siete millas Más que vamos a caminar He empezado por todo Van a ser unas diez millas Ah Pues si A todas las personas Que ya Están decididos A hacer esta Travesía Cuídense mucho Pues Prepárense bien Tregan suficiente agua Suficiente comida Ahorita El clima no está Así Tan Extremo Pero ya vienen los meses Donde Hace mucha calor Que Que de verdad No No se No soporta Y es cuando Más empieza a morir la gente En este lugar Ahorita no No hay ni mucha evidencia Tampoco De botes de agua Porque yo pienso que Pues con unos dos galones La hacen No toma uno mucha agua Cuando hace frío Pero Pues prepárense De todos modos No sabemos Las necesidades de cada quien Traiganse unas buenas botas Y pues Ahorita una cobija Porque está haciendo mucho frío Aquí adentro del desierto Entonces Este Si está un poco Complicado Si están enfermos Traiganse sus pastillas No se queden sin sus pastillas Si tienen diabetes Traiganse Unas coquitas Chiquitas En que sea Que las puedan cargar Que les duren Varios días Varios días Para que Se puedan curar Y no No mueran aquí Porque hemos sabido Que haya muerto mucha gente Por falta de insulina O por falta de azúcar No se No 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 se Pero Pues Prepárense bien Si están enfermos Mejor ni hagan esta travesía Busquen otra forma de hacerlo Miren Aquí don Este Don Roque Trae su coca Porque también Está un poquito enfermito Este No me balconies Entonces Pues si Este Hay que prepararse Pues Dios los bendiga Ahí estamos Cuídense mucho Hasta pronto Bye